Déjame decirte Se ve que el centro también te es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero no te tienes como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra algo na' Mientele a todos tus seguidores Que los tiempos de ahora son mejores Puntles Quatro Tener une